Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal en un episodio más de Fortnite. Es hora de hablar de Star Wars. Gente, falta menos de un mes. Y cuando digo falta menos de un mes me refiero a menos de un mes. El día 4 de mayo, ustedes saben que se celebra lo que en inglés se llama May the 4th Be With You. Así que es un pequeño excusa que ha agarrado la gente para celebrar esa fecha específica la franquicia de Star Wars. Y definitivamente, pues bueno, hay interés en general de que algo venga a Fortnite. Ahora, hay cosas que se sabe o cosas que se han filtrado y otras cosas que se cree. Pero además hay un misterio enorme. Primero empecemos por lo básico, ¿ok? Cosas que se han filtrado. El arma de Chewbacca, dígase la ballesta de los Wookiee, va a estar disponible de alguna manera. O están trabajando en ella para que esté disponible. Puede que al final no lo esté. Eso no se sabe, pero sí que está siendo trabajada. Y de hecho, tiene una versión medio usable en el juego actualmente, lo que es curioso. Además, filtradores en la última actualización dijeron que aparentemente hay posible información sobre que venga una nueva skin de Leia. Tomen en cuenta que ya tenemos una skin de la princesa Leia Organa. Tenemos un par de estilos de ella y tal. Pero aparentemente tendremos un estilo adicional de ella. Tal vez ella un poco mayor. Sería interesante si tenemos un estilo de Carrie Fisher un poco mayor en su versión del papel. O tal vez una cosa totalmente distinta. No lo sé. Hay versiones de versiones que podrían sacar de Leia realmente. Ahora, otra cosa más que sabemos y la razón por la que tenía puesto originalmente a Dean Yarin o al Mandalorian. Es porque también se sabe que dentro de Rocket League va a haber un auto especial, una carrocería especial del Mandalorian. Y esto se va a poder aparentemente tener en los diferentes juegos. Dígase comprar en Rocket League y tener en Fortnite. Por lo que eso sería un carro bastante especial. Si de verdad sucede, como lo han dicho los leakers, eso sería muy genial. Una carrocería completa especial del Mandalorian y que esté en los dos juegos. Dios mío, 10 de 10. Pero hay un misterio más que es aún más extraño y nebuloso. ¿Pero de qué demonios hablo? Y gente, para eso hemos llegado al modo de repetición. Entré en una partida y me puse a flotar un momento con esta ala delta. Esta ala delta, y pongo pausa antes de que veamos la información que vinimos a buscar. Es el ala delta que se recibía por ganar una partida en la temporada Fortnite OG. Esta ala delta es un poco un guiño hacia la máquina del tiempo. Y hay una versión alternativa, esta ala delta, que también existía en la parte competitiva. Que básicamente lo que tiene es diferente es el metal y otros rollos estéticos. Pero el mensaje es el mismo. ¿Y de qué mensaje estoy hablando? Pues bueno, si la dejamos aparecer hasta por acá, se van a dar cuenta que nos muestra o nos enseña una cosa muy específica y especial. De hecho, voy a cambiar aquí para que vean a lo que me refiero. Voy a quitar el enfoque automático y vamos a enfocar eso más o menos por ahí también. Y ahora vamos a bajar un poquito más y van a ver a lo que me refiero. Ahí dice 4 de mayo de 2024. Además dice 8 de junio de 2068. Eso es en 44 años. Así que ¿cuántos años tendrían ustedes dentro de 44 años? Todos comenten. A ver, la cosa es esta. Esto es muy raro. Esto es demasiado específico. Porque una cosa es que una cosa, algún guiño parezca ser una fecha o que parezca ser una cosa es muy diferente a que algo lo sea literalmente. ¿Saben? Y aquí clarísimamente es la fecha. Eso es lo que está puesto en este paraguas, en esta La Delta que conseguimos en la temporada OG. Y ahí está. Esa fecha ha estado ahí desde entonces. Y obviamente en su momento no le hicimos mucho rollo ni mucha atención porque falta mucho para el 4 de mayo de 2024. Pero, oh sorpresa, el 4 de mayo de 2024 es en muy poco tiempo. Falta solo un mes, menos de un mes para que esta fecha llegue. ¿Y qué demonios tendremos? Porque lo extraño, como les digo, es que está la fecha en la que se suele celebrar Star Wars. ¿Tiene que ver esto con Star Wars? ¿Saben? Como que es raro eso. Es algo que es bastante extraño tan siquiera de pensar que tenga que ver con una colaboración. Así que, hmm, tal vez será que Star Wars sea la primera colaboración que vaya a tener algún tipo de influencia por el rollo de la máquina del tiempo de alguna manera. No entiendo tampoco cómo sería. Pero tal vez ahí entra justamente lo de la princesa Leia diferente o algo por el estilo. No lo sé. Realmente eso es una cosa muy extraña. Puede que solo tenga que ver con Fortnite y que aparte de lo de Star Wars, al mismo tiempo haya otra cosa sucediendo. O a partir del 4 de mayo empiece a haber algún tipo de situación en Fortnite sucediendo que se desate de aquí hasta 2068. O algo por el estilo. Realmente no estoy seguro a qué se refieren. Porque esto no es la siguiente season. Eso es esta misma season. Y esto se enlaza demasiado con Star Wars por la fecha misma en la que está puesto. Así que, de momento, este es probablemente de los misterios más grandes que hay en todo Fortnite. Y es algo que nos enteraremos tarde o temprano. Más temprano que tarde realmente. Pero bueno, quiero sus teorías abajo en los comentarios. ¿Qué creen que sea? ¿Creen que tendrá que ver con Star Wars o no? ¿Creen que va a tener que ver algo con algún tipo de colaboración en general? ¿O simplemente creen que es una cosa de Fortnite que están haciendo teaser y va a comenzar al mismo tiempo? Realmente, cualquier opción es válida en este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!